Bueno, como ustedes recordarán, tuve la participación en un evento de Interpolitecnicos, en el cual me enfrenté a Driver y pues tuvimos nuestras primeras partidas. Primeramente, jugamos un match donde yo jugué Warrior y mi oponente jugó Sacerdote que logré ganar. En el segundo match, que fue un Mirror de Chaman, hubo un pequeño problema de un bug donde a mi oponente se le congeló el juego, por lo tanto tuvimos que reiniciar este match. En el siguiente match que reiniciamos, justamente igual, Mirror de Chaman, yo pude obtener la victoria y ya obtení un 2-0. Y finalmente para concluir, un match de Pícaro contra Guerrero donde yo obtuve la victoria del torneo. Bueno, acaba de llegar el paquete de premio por el torneo de Interpolitecnicos. Disculpen que mi cama es un desmadre, pero sí me gusta. Voy a intentarlo abrir. Bueno, ahorita lo pongo ya que está abierto porque no puedo sin las dos manos. Y aquí vemos el premio, que es un Mousepad de Fury, un Mousepad del Kid Gamer, que aquí viene, que es un Winbest, Willbest, perdón, Gaming Warrior, que es un teclado mecánico y un mouse. Y la camisa de campeón de Interpolitecnicos. Muchas gracias a los del torneo por el premio y pues espero que sigan realizando más torneos y dando cosas porque la verdad es muy bueno el apoyo que están dando. Esta es por parte de ScoreOne. Bueno, grabo este video nada más para agradecer a los que organizaron el torneo de Interpolitecnicos. Muchas gracias, gracias por el premio. Espero que sigan realizando más cosas así. En la descripción del video voy a agregar la fanpage de eSports Politécnico. Para los que sean de ahí y no conozcan la comunidad que desinteen. Y pues sería todo. Muchas gracias y espero que sigan realizando los eventos de este tipo. Nos vemos.